Hola, te esperamos mucho. Sí, me esperamos mucho. No, nada, bueno, nada, estuve trabajando, he recibido llamadas muy lindas por la tarde, una de Rafael Correa, el presidente de la República Hermana del Ecuador, que bueno, que me llamaba para... ¿Qué tal? Tanto tiempo a todos y a todas. Solidarizándose, bueno, con lo que es obvio que está pasando en la República Argentina, con respecto, bueno, humildemente a esta servidora, a la expresidenta de la República, y también con Ernesto Samper, el secretario general de la UNASUR, que bueno, que me daban mucha fuerza, que me expresaban toda su solidaridad, porque bueno, realmente se ve muy claro desde afuera lo que está pasando y además Ernesto también lo comparaba en cierta medida también con lo que pasó en Brasil también y está pasando. Lo que yo decía el otro día cuando me hacían una interview en C5N, cuando hablaba del tema del partido mediático y el partido judicial, una cosa más que evidente ya en los días que corren, pero bueno, creo que en definitiva el intentar tapar una realidad que no es buena hoy para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, a partir de este tipo de cuestiones, me parece que es como, no sé, intentar parar el cauce de un río poniendo las manos, así que yo creo. ¿Y cómo se sale de eso? Eso porque tenés el prejuicio de que yo soy mala, pero no en absoluto, porque simplemente, o sea, estamos acostumbrados siempre a que el que tiene una crítica lo hace en forma agresiva, que insulta, que agravia, que difama, que califica, que esto, que lo otro. Y me parece que no, me parece que cuando uno analiza una situación política o económica, no hace falta ni recurrir a adjetivaciones, ni a insultos, ni a descalificaciones, la realidad es tan fuerte y tan contundente. Yo lo decía recién ahí adentro, cuando compartí un minuto con los chicos que estaban presentando la revista, o sea, no estamos hablando de cosas épicas, como muchas veces de muchos medios opositores decían, ay, estoy hablando de la historia y de la épica. Ahora te hablo, no te hablo más de la épica, de la historia, te hablo de la factura de luz, de la factura de gas, de la factura de agua, de las expensas, del transporte, de la inflación, esa palabra que no se les cayó de la boca durante todo nuestro gobierno y de su ocupación y con un arreglo también de salarios en paritarias como nunca se había visto en los últimos 12 años y medio. ¿Cómo se sigue? Yo creo que esto es una pregunta que no deberían realizarle únicamente a alguien que ha sido una expresidenta. Me gustaría que esos micrófonos también se los pusieran, qué sé yo, a dirigentes sindicales. Habría que preguntar a algún dirigente sindical, por ejemplo, por qué durante nuestro gobierno que arreglamos paritarias siempre muy por encima de la inflación y cuidando el poder adquisitivo de ustedes, los trabajadores, porque a ver, todos los que están acá ustedes son todos trabajadores. ¿Por qué? Y hacían terribles huelgas por impuesto a las ganancias, ahora arreglaron en paritarias por la mitad de la inflación y apagadero, parece un plan ahora 12. O sea, arreglaron paritarias casi como si fuera ahora 12 en cuotas que terminan de pagarse algunas en enero, otras en febrero. Seguramente porque no pudieron hacerlo de otra forma, tampoco quiero prejuzgar. Pero lo cierto es que son preguntas que no solamente deben realizarse a mí, sino me parece que a todos los que tienen responsabilidades dirigenciales en lo sindical, en lo político también. ¿Y si la gente busca alternativas? Mirá, yo creo que la sociedad siempre busca alternativas, pero también hay que ofrecer ideas. Y me parece, bueno, por eso hoy planteaba que después de 12 años y medio, donde todas las paritarias, y ustedes saben que esto es así, todas las paritarias fueron arregladas muy por encima de la inflación, por eso había el poder adquisitivo que había, por eso había consumo, bueno, y ahora los dirigentes sindicales siguen siendo los mismos. Sin embargo, las paritarias no son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que durante los 12 años y medio que vivimos, el mérito no era tanto de los dirigentes sindicales, sino del gobierno, porque si hubiera sido mérito de los dirigentes sindicales, los mismos dirigentes sindicales hubieran obtenido ahora paritarias por encima de la inflación y no en cómodas cuotas de aquí a febrero. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿lo que teníamos era producto únicamente de porque cada uno de nosotros trabajaba y se esforzaba individualmente en lograrlo? Una parte sí, obviamente, como todo en la vida, pero había otra parte también que era el marco de políticas públicas que permiten que la gente progrese. Esto es como mucha gente que se quejaba de los subsidios. ¿Cuánta gente de ustedes escucharon criticar los subsidios a los servicios durante los 12 años? Gente que era beneficiaria, pensaban que los subsidios se los llevaban los morochos, los de abajo y demás. Y ahora se dan cuenta. Bueno, ya andá, mirá tu casa y me mirás un poco sencilla. Entonces, yo digo, si vos ves ahora las tarifas y demás, y no solamente te quitaron los subsidios, sino que además provocaron un terrible aumento, que es una transferencia formidable a empresas de electricidad, de gas, petroleras, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mucha gente hablaba contra los subsidios y porque había todo un martilleo, un picoteo, como yo digo, en las cabezas de la gente que finalmente los terminaron haciendo, hacer cosas o pensar de una manera que va contra sus propios intereses. Mirá, lo del Brexit en Inglaterra es un claro ejemplo. Viste que después de lo que pasó, mucha gente surgió en todos los medios de comunicación, que mucha gente se dio cuenta de lo que había votado, que había hecho y que hubo como un millón y medio de firmas presentadas ante la Cámara de los Comunes para que se volviera a reiterar el plebiscito o la consulta popular, como quieran llamarlo. Y la verdad que hubo un machaqueo, un machacar de algunos periódicos sensacionalistas como The Mirror, The Sun, fundamentalmente, y finalmente Inglaterra quedó en una configuración mundial nueva por afuera de la Unión Europea, debilitando a la Unión Europea, yo creo que debilitándose también la propia Inglaterra, sin lugar a dudas, y también permitiendo avizorar, permitiendo atisbar el resurgimiento de una unipolaridad frente al deterioro de lo que es la Unión Europea. Si miramos el tema de los BRICS, que están un poco golpeados, si vemos un MERCOSUR y una región muy golpeada en este sentido, vemos claramente que todo lo que se había adelantado en un mundo multipolar en las últimas décadas, fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín, que comenzó a tener un resurgimiento, un mundo más multipolar a partir del año 2000, 2001, bueno, vuelve a caer. Yo creo que esto no es bueno para nadie, ni siquiera para los que pueden proclamarse beneficiarios de esa unipolaridad. Pero bueno, para hacer estas cosas hay que tener una reflexión profunda de los dirigentes sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre lo que nos pasa, y también de la propia sociedad, porque en definitiva la sociedad tiene que repensar sus decisiones, sus visiones. ¿Cuál va a ser su rol? Porque la gente la reclama y usted... ¿Me reclama? ¿Usted es una persona que es claro que la reclama? No soy saldos y retazos para reclamar. Pero yo lo que creo... Mirá, nadie elige el rol que tiene frente a la sociedad, nadie dice yo voy a ser... Primero hay que sacarse de la boca la palabra yo, sería bueno para cambiarlo por el nosotros, o por el conjunto y lo colectivo. Hasta que los argentinos no advirtamos que el país es una construcción colectiva y solidaria, vamos a tener problemas. Si nosotros pensamos que está mal que los de abajo puedan vivir un poco mejor y demás, y porque nosotros llegamos y nos fue un poco mejor empezar a criticar a los de abajo, y vas a ver que cuando se caigan los de abajo te vas a terminar cayendo vos, porque los de abajo, si tenías un comercio, te compraban a vos, a lo mejor no te iban a tu restaurante, pero si iba a tu restaurante, otro que si le compraban, porque el consumo es una cadena de eslabones, donde los de abajo ponen, suben y van subiendo así todos los días. Y bueno, hoy tenemos comercios cerrados, tenemos gente sin calefaccionar... ¿Te preocupa la cuestión social? Mucho, mucho porque lo social, si no hay un adecuado marco de canalización y representación política, no es bueno, porque puede generar falta de representación, frustración de la sociedad, no es bueno. Nunca es bueno, nunca es bueno, nunca es bueno que la política pierda representación popular. ¿Y se tiene representación popular a este problema? ¿Cómo? ¿Usted cree que puede reaccionar la gente antes? Mira, por lo pronto está yendo a reclamar por las facturas de gas, lo cual me parece muy sano. Yo decía el otro día el ejemplo de Villa Gesell, que se negaron a pagar las facturas. Y esto no es solamente el problema de que no querés porque te parece caro, porque por ahí te quejas, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando cada año el tomate aumentaba y teníamos verdaderos horas y horas del... Sí, verdaderos... Sí, sí, sí. Las horas que tiene la verdad que acaba el tomate durante mi gobierno y el precio del tomate deben ser de antología. Me acuerdo que era un problema porque el tomate salía tanto y la gente no podía comprar tomate. Y nosotros solíamos explicar que no, que era un problema estacional, que por favor no compre tomate, que si yo compre toda la verdura, porque es un... Bueno, ahora no podés comprar ni tomate, ni carne, ni nada, pero... No dicen nada, no dicen nada. Entonces yo creo, yo creo que la gente tiene que hacer su propia reflexión. La gente tampoco se equivoca sola. A la gente le han ayudado a equivocarse y mucho. Pero bueno, nada. Yo creo que en definitiva lo que es importante, sí, y quiero en esto aprovechar para terminar, que están todos aquí con sus micrófonos, solidarizarme con los colegas de ustedes de Tiempo Argentino, que realmente vimos imágenes y escenas que creíamos que nunca más se iban a volver. Todos ustedes son generación que tienen 40, 40 y pico de años. Bueno. Bueno, ¿vos cuántos tenés? Sí, 40. ¿Cuántos? Dale, dale. 54. 54. Ah, vos estás más... Bueno, no, pero vos en los años 75, 74, tenías 10, 12, pará ahí, 10, 12 años, muy chiquitos, ni te acordás, ni te acordás. Yo sí me acuerdo. Yo tenía, en el 75, tenía 22 años. Y la verdad que ver entrar a una redacción, a una patota, romper todo y además tener la protección de las fuerzas de seguridad custodiando afuera, a mí sinceramente me hizo vivir momentos que viví cuando era muy joven, momentos por los cuales mucha gente se tuvo que ir del país, mucha gente por la cual, artistas, intelectuales, políticos, otros que perdieron la vida y por qué lo comparo con este momento, porque también era un momento en que había democracia, había un gobierno democrático elegido por el pueblo. Entonces, creo que situaciones como las que se vivieron en la madrugada de ayer deben ser sancionadas y deben ser investigadas por las autoridades y fundamentalmente por quienes investigara y sancionara a los organismos de seguridad o fuerzas de seguridad que estuvieron allí sin intervención. Yo creo, yo creo, yo creo sinceramente que eso es muy malo, es un retroceso muy grande en calidad democrática, en calidad institucional y creo que, bueno, toda mi solidaridad para con ellos y también para con ustedes, también para con ustedes porque yo por ahí muchas veces me enojaba con ustedes, por acá me enojo con el compañero trabajador que tiene el micrófono de TN, pero yo entiendo, los entiendo porque son trabajadores y la verdad que siempre se corta siempre por el hilo, por lo más delgado, pero yo digo una cosa, mientras tengamos medios como me pasó el otro día cuando hablaba por C5N y no quité haciendo propaganda a nadie, pero la verdad que en muy pocos medios se permite preguntar al aire por el dueño del canal en forma negativa. La verdad que nunca lo escuché, nunca escuché que en ningún medio, a vos no te permiten preguntar ni por Manieto ni por Ernestina Rueda de Noble y papel prensa, por ejemplo, por esa señal, y yo creo que esas son las cosas que tenemos que dar el salto cualitativo los argentinos. Así que nada, un beso muy grande a todos y muchas gracias.